Vamos a bailarlo y vamos a gozarlo sabrosito Sa, 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 eso Para toda esa gente hermosísima que ya lo está bailando Que ya lo está gozando rico y sabroso Recuerden que vamos a bailar hasta que el cuerpo aguante A bailar y a gozar Algo de los viejitos pero bien sabroso Sa, sa, sa Muévelo Eso así ¡Vivo! Anoche en un sueño Tú me diste un beso Anoche en un sueño Tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Es mejor que el pan Mantequilla o queso Es mejor que el pan Mantequilla o queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¡Vuelvo! Sa, sa, sa ¿A quién? Música Anoche en un sueño, tú me diste un beso Anoche en un sueño, tú me diste un beso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Es mejor que el pan, mantequilla o queso Es mejor que el pan, mantequilla o queso ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? Vámonos 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 O lo baila eso, ¡sa! Y el saborcito de camaleones hoy vivo, ¡sa! ¡Ey!